Saludos muchachos Saludos Ustedes saben que por más que hice un esfuerzo por terminar mi libro Mil Preguntas Cero Respuestas No pude estar listo para la feria del libro Perdón, espérate Ya lo terminé el libro Justamente ayer se llama Mil Preguntas Cero Respuestas Ajá Sobre esas interrogantes que a veces uno tiene en la vida Y te queda ese vacío existencial Porque no hay manera Ni que los demás te respondan Ni tú tampoco Pronto estaré Estaré promocionando libros en diferentes librerías ¿Dónde vas a hacer los lanzamientos? Aquí en la Casa San Pablo Él lo ofrece, le pasa que no le dan fecha Yo separo fecha Yo me la dan Entonces el libro se llama Mil Preguntas Cero Respuestas Para que ustedes vean Y traje algunas interrogantes a ver si ustedes me ayudan Oh, adelante Por ejemplo, si se tiene sospecha de que en San Juan hay petróleo Y que hay oro Y en el este también ¿Qué busca Carlos Martínez detrás de la tumba de Cleopatra? Mi amor, déjale eso a su familia Venga, aquí se está perdiendo un dinero Esa mujer tiene 11 años Para ir atrás de Cleopatra Ha encontrado 26 Cleopatras Y ninguna son Atrás de la vieja Cleo Deje a esa señora que la busque en su familia Seguro tiene una herencia Ven para acá A joyar para acá Para San Juan A ver si hallamos oro Y nos limpiamos Que soy una feo en radio Y que joya aquí No, eh Va a buscar petróleo Y que cebollo Otra de las grandes interrogantes ¿Por qué nadie le acepta la queja A Consuelo del Pradel De competencia desleal Que hay contra ella? Ajá Sí Sí, porque ella dice que Georgie lleva horqueta Y ella no Ajá Sabe que Georgie está ahora A las 6 de la mañana Los sábados Jesús A las 6 de la mañana Sí, ahora sí se cumplió el eslogan De la voz en golf Ajá Solo Georgie puede hacerlo Justamente Él hace la voz en golf Hay que despertarlo Lo bueno es que En Tlatilla hay un programa Que se llama Con alteraciones a la sal Para los que madrugan A las 5 de la mañana Justamente Exactamente A las 5 de la mañana En efecto Ellos levantan a las 12 de la noche No, no, ella duerme ahí No llega tiempo Bueno, porque Los tapones ahora No A los que madrugan A las 5 de la mañana Yo imagino ella sale allá Contase Eso sí Quiere que hacerlo con un asaballe Eso cabrón Fue maldiciente El channel Hay muchos que se quedan Amanecer En vivo En vivo Y piden llamada Y no pregonan Y a veces ella dice Revise la línea Que no están entrando Mi amor Es que el Espíritu Santo Está acostado a esa hora El Espíritu Santo Arranca a las 5 y media O sea Tú tienes que darle tiempo Al mundo ¿A qué hablan en el país? Oh padre El Boss & Goff De Georgie Es con un ramito Hay que despertarlo Alguien se queja De que esta mesa Está al revés ¿Eh? ¿Qué? No, no está al revés No está al revés Él insiste Que esta mesa Está al revés No, esa mesa va así ¿Pero de quién Tú estás hablando? De la competencia No lo puedo mencionar Por último El enemigo Pero entonces Hay una gran interrogante Si es el arte Y es el arte culinario ¿Por qué no lo dominan Los soberanos? De verdad Y además Que Nuria Y Alicia Ortega Y Cabala Le pidan una explicación A Eugenia Rojo ¿Por qué? Mi amor Pero si nosotros Hacemos radio 5 días a la semana Hacemos televisión Fin de semana Y los chelos no nos alcanzan Eugenia Rojo Tiene un programa De cocina los martes Nada más ¿Cómo tú puedes? Que los programas De cocina Son de un público Muy específico Claro Y además El soberano Debe de entrar En categoría de especializado Los programas especializados Nada más son un día a la semana Sí, es cierto Entonces por favor Por favor A ella que investigue Y que además No diga a nosotros Los que trabajamos en medio ¿Cómo se sobrevive Con un programa Que también los martes? Para nosotros Pone uno también Pues nosotros vamos sofocados Nosotros estamos haciendo Mil vainas Señores Seguimos con Hermano